Amén. ¡Siempre campeones! ¡Este es el Deporte Cristal! ¡Cristal, Cristal! ¡Este es el Deporte Cristal! ¡Cristal, Cristal! ¡Esporte Cristal, campeón! ¡Esporte Cristal, campeón! ¡Esporte Cristal, campeón! ¿Cantola o la agarra, Camilo? ¡No, no! ¡Esporte Cristal! ¡Vamos! 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 ¡Cantolao! ¡Élima esporte! ¡Cantolao! ¡Vámonos! 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 ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Adiós ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Amringimos también! ¡M ontelos! ¡ Titanos! ¡Muchas las bombas! ¡Aricudadlo! ¡Aricudadlo! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Alsa! ¡Vamos, vamos! ¡Aricudegoros! ¡Allí estaban los habilidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Aquí está nuestro malo! ¡Aquí está nuestro malo! ¡Gracias! ¡Banquí está nuestro malo! ¡Vamos! 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 ¡No hay nadie! No hay nadie ¡Gracias! ¡Volte a ti! ¡Volte a ti! ¡Miren ahí! ¡Miren a la pelota! ¡Volte a ti! ¡Volte a ti! ¡Volte a ti! ¡Así! ¡Toca! ¡Toca! ¡Apoya al medio! ¡Apoya al medio! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, paga! ¡Métela al arco! ¡Juel! ¡Ya lo pate! ¡Ya lo leen fácil! ¡Métela al arco! ¡Está cerca! ¡Juel! ¡Cuánta cerca! ¡Métela al arco ya! ¡Baja Miguel! ¡Baja Miguel! ¡Anda malo! ¡Anda! ¡Baja Miguel! ¡Baja Miguel! ¡Baja Miguel! Al medio, al medio. De atrás de él. De él, de él. Seca de la postura. Profe, profe. Abajo es profe. ¡Toma, corre! ¡Toma, corre! ¡Toma, corre! ¡Toma, corre! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Más bajo, medio, medio! ¡No! ¡Ya! ¡Ello, Beni! ¡Díjutelo! ¡Díotelo! ¡Ayúdalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bien! ¡Tufo en medio! ¡Pasalo! ¡Pasalo! más atrás, más atrás, más atrás. ¿Qué te dije yo? Más atrás. Más acá. La pelota, mírate. Viene, viene. De atrás de él, de atrás de él, de atrás de él. Ahí. Un abrazo, un abrazo. 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 ¡Vamos a bajar el medio! ¡Ale palo! ¡Vamos! ¡Ale palo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí se ven! ¡Ale palo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Solte, salte! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete al arco! ¡Vete a punta al arco! ¡Vete a caja otro! ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¡Ya mete, le mando en su tira! ¡Bravo Miguel! ¡Iguardo, igual, igual! ¡Iguardo! ¡Ale, su tira! ¡Bien, salte! ¡Vete a caja Secondly! ¡Solte, salte! ¡Solte, salte! ¡Coven a la niña! ¡Solte, salte! ¡Solte! ¡Bien, bien! ¡Cierra tu foco! ¡Cierra tu foco! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay, no hay! ¡La cabina! ¡Ya volante, pues! ¡ Ну, no hay! ¡Ya meten! Mesa. ¡Aquí está la mesa! ¡Ahí está la mesa! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Opuma, atrás! Ya que el baquero no te dice nada, ¡atrás! ¡Ven, ven, Alex! ¡Alex, ven acá! ¡Arriba, arriba! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Alexis! ¡Jefferson! ¡Toma, arriba! ¡FAs!!! ¡Fatas! ¡Agua! ¡Fa! 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 Ba, se siente! ¡Fa! 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 Cuando venga el agua te llamo, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cristal! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Toca! ¡No tome! ¡Mueve! ¡Corre! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Saca rápido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cuando se va a Puma, fíjate, feo, que está un delantero ahí! ¡Vamos chicos! ¡Lámale! ¡A cualquiera! ¡Vamos Cristal! ¡Mierda! ¡Saca! ¡Vamos Junior! ¡Rápido Pablo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Podrito! ¡Vamos Junior! ¡Mierda! ¡File! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye! ¡File! ¡Trupo! ¡Trupo! ¡Vamos! Fumita, Lesslie ¡Vamos al puma! ¡Vamos, va! ¡Quién va a patear, hoy Álvaro! Álvaro, ¿está viendo? ¿Me va a patear? Funda, baja, baja, baja un poco. ¡Ya, ya, Junior! ¡Vas a escapar! ¡Duel, acá! ¡Duel! 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 ¡Duel, voy de medio, tú! ¡Vamos, fiscal! ¡Sigue, malito! ¡Sigue! ¡Toca, toca, toca! ¡Oye! ¡Puña! ¡Venga, baja! ¡Puña, puña! ¡Puña, puña! ¡Puña, puña! ¡Rápido! ¡Mételo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Braya, mete! ¡Métete, Puma, méte! ¡Braya! ¡Braya, quédate! ¡Braya, quédate! ¡Berry! ¡Braya! ¡Braya, quédate! ¡Venga, vaya, quédate! ¡Braya, quédate! ¡Braya, quédate! ¡Braya, quédate! Ya, ya! Ya, ya, ahí! ¡Tira, ya, ahí! ¡Cira, abajo! ¡Cira, Ligoni! ¡Quita! ¡Sigue! ¡Sigue! Ya lo saqué. ¡Puta! ¡Matea! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Adelante, adelante! ¡Volta a Junior! Vete, vete, vete Al lado del arquero, mételo ¡Fuera el delante! ¡Fuera el delante! ¡Métalo de agua, que fuerte! ¡Fuera el delante! ¡Fuera el delante! ¡Fuera el delante! ¡Buen golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡La manera Junior! ¡Vamos! ¡Vamos Cristal! ¡Aboché el partido chicos! ¡Vamos Cristal! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Cristal! ¡Ya está para ahí! ¡Está para ahí! ¡Bien! ¡Larga! 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 ¡Vamos Cupitá! ¡ELIO! ¡Tení que tomar fuerte! ¡Ya saca! ¡Saca! ¡Saca! Y no digan si queda y no se muestra. No, no puede presidir. ¡Ya Junior! ¡Ya Junior! ¡Mosca! Siempre de costado, Junior. Hay que ir para correr. ¡Mételo! 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 ¡Ya Junior! ¡Mételo! ¡Mata Pablo! ¡Pablo vota! A ver, a ver, a ver, a ver... Esto está dentro del área. ¡Aví, no hay otro área, píz! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! 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 Apoya, apoya, apoya. Él, no estás bien que me está viendo el marido. ¡Ey! ¡Vamos a la cancha! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Muchas de mis orillas. ¡La Pietex, la palta! ¡SATRA zoals massonne! ¡Passe! ¡Fuera, הכ para Year! ¡¡Hola,berten gato! ¡Mongo, cobre! ¡Saca! Toda la vida es Hani, si usted sigue trabajando ahí. ¡Oy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas, tensas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Cabeza, cabeza! ¡Vamos, Miquel! ¡Eh, Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Miquel! 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 ¡Lleva el baja! ¡Lleva el baja, le voy a ayudar! ¡Ahí lleva el ayuno solo! ¡Vamos, Miquel! 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 ¡Aquí está! ¡Fabricio! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos Cristal! ¡Qué me dice! ¡Rofeta Fabricio! ¡Ello! ¡Lerga! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido Fabricio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Rápido Fabrizio! ¡Aquí está! ¡Aquí está tápando! ¡ trava! ¡Pießa! ¡Aquí ah! ¡Tro People! ¡Vamos porutan! ¡Ahí, ahí! ¡Pasque Junior ahí! ¡Te volteas por el mediajante! ¡Vamos, vamos chicos! ¡En la obra! ¡Robla quedó un gol! ¡Vamos ya cueno! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya VII! ¡Muévete, muévete! ¿Qué ha pasado? Ya se ha golpeado, creo. Se ha golpeado, creo, cuando se pasa con la guache. ¡Profe! ¡A Madrid o por la chava! ¡Profe! ¡Profe! ¡Bravo ¡Rapidio! ¡Bravo! Juan hermano! ¡Bravo Fabrizio! ¿Por el gustón? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡V fountain en los pobres! ¡V opened! ¡Vamos chicos! ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos!